Muy buenas a todos. Estamos justo enfrente del punto donde grabamos el primer vídeo. Partiendo del castillo, vemos la fachada hidrovante de Alicante. Volvemos a ver los edificios Carbonell, el Hotel Trigrán Sol, el Apart Hotel de Iscal, y el edificio Alicante. La drástica interior del puerto, con los barcos atracados. Y llegamos al casino. Finalmente, nos vamos a encontrar con el edificio que alberga los hoteles Spa Porta Maris y el Hotel Meliá. Delante de él está la comandancia de Marina y la aduana. Para acabar en el castillo de Santa La Gorda. Damos un salto y estamos en las espaldas de María. Y vemos toda la playa de Postiguer. Vamos girando la cámara hasta el Cabo de las Huertas. Está amaneciendo y el sol parece que quiere hacer ese hueco entre las nubes. La serra grosa, la cantera. La playa de Postiguer, que es la playa más aligantina, si se puede decir así. En fin, hay veces que las palabras sobran. Una pista realmente muy bonita. Y aquí vamos a llegar al dique de Levante, con la pasarela, el muelle 12 al fondo. La parte trasera del Hotel Meliá. Y volvemos al punto de partida que, como siempre, es el castillo. Muchas gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.